Hola, buenas. Soy Sayoa García, soy La Omega, y he presentado un proyecto a Obetus que ha salido a priori finalista. Se llama Espacios libres llenos de arte, con el que pretendía dar una salida al graffiti a veces no deseado, proponiendo varias ideas. Una de ellas es un festival de arte urbano, de graffiti, muralismo, ilustración, en el que pudiéramos remodelar espacios deteriorados de la ciudad, mediante muralismo, con artistas de esta índole, o si no, algún festival de arte urbano con diferentes disciplinas, o si no, generar espacios en los que las personas que se dedican a este hobby pudieran tener un lugar seguro y apropiado para desarrollar su arte. Espero que os guste. Gracias.